. Los ojos azules, como el horizonte Un trajecito verdes montes Las llevo a Google, rollamos en Japonte Conoce mi race desde adolescente A ella le gusta el barrio y a mi también Me gusta lo sencillo y a mí también. Me gusta estar elevada y a mí también, a mí también, a mí también. Me recuerda a mi boy que me diga, me diga, me diga, me diga. Me recuerda a mi boy que me diga, me diga, me diga. Me recuerda a mi boy que me diga sus ojos por el cielo. Ella lo quita y yo lo toco con ella, bailándonos de feo. Me recuerda a los domingos en el bosque en Palomino, escuchando a Daddy Jackie pa' los campos barrios finos, bebiendo gasolina, pagando pa' Carolina, con el bate encendido y no soy Adiel Molina. Me recuerda mucho a mi Amelita, a los barrios oreros, Santurce y Playita. Le gusta el calentón y no se deja la galla. Fuera por hijo, a tus serías de bahía, como yo. Que por aquí andamos a fuego y hoy en casa no llego. Vámonos, de chinchoreo pa'l campo, en el bach y huileando. Me recuerda a mi boy que me diga, me diga, me diga. Me recuerda a mi boy que me diga, me diga, me diga. Me recuerda a mi boy que me diga sus ojos por el cielo. Ella lo quita y yo lo toco con ella, bailándonos de feo. Me siento una caribeña, brindiqueña, se menea como toda borinqueña. Es una guerrillera, nada le apunta. Ella tiene todo lo que a mí me gusta. Con ella voy pa'l campo, vamos de adentro. Lo hagamos todo, siempre está en el tiempo. Me encanta lo oído con mi propio listo. Me gusta masita como la bahía. Conmigo a todas ellas siempre. Es un tesoro mi pelea escondida. Vivo bailando en el viejo sangre. En la tienda de San Sebastián. Prendida como un blanco y azul. La reina de toda la plaza. La santa de mi candelar. De los ojos azules como el horizonte. Un trajecito verde monte. La llevo a Guadilla, no la mojen a ponte. Conoció a mi raceta adolescente. A ella le gusta el barrio y a mí también. Le gusta lo sencillo y a mí también. Le gusta estar elevada y a mí también. A mí también, a mí también. Me recuerda mi boinqueña. 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 Esos ojos todos en el cielo. Ella lo sube y yo lo toco. Bailándolo, me da el cielo. Bailando. Qué bonita bandera. Qué bonita bandera. ¡Ay, qué bonita! Qué bonita bandera, la bandera puertorriqueña. Todos puertorriqueños. ¡Yay, yeah, yeah! Todo puertorriqueños. ¡Yay, yeah, yeah yeah! Gracias.